¡Bienvenido a la Rastolana, gracias por esos gritos, gracias, muchas gracias, soy yo, es mi nombre, así me dicen, oh sí, iniciales, gracias, 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 bienvenidos a la Rastolana, Raza, ahí en casa, bienvenido, gracias por elegir este programa para su entretenimiento nocturno, hoy, este programazo, está con nosotros, Natalia Valenzuela, haciendo su debut en televisión nacional como cantante, Gonzalo, va a cantar aquí Natalia, el Chupachu, además, por primera vez en televisión nacional, ok, primera vez, uno de los DJs más influyentes de todo el mundo, Bones, no, no tanto como Bones, no tanto como Bones, ok, ok, está muy perro este vato, es un ícono de la música electrónica, DJ Erwin también está con nosotros, ok, 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 bien, así es que ya lo saben, esto es la Rastolana y aquí, co, 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 muy bien, otra señora que nos llama mucho la atención por los comentarios que hace es Doña Jesúsa Rodríguez, esta vez nos dio una explicación del maíz al lado de uno de sus amigos imaginarios, si se acaba el maíz se mueren los mexicanos, no, se muere toda la humanidad, y cuando va a morir el maíz, dijo el poeta a cabal, que nuestro maíz morirá el día que muera el sol, esta es la segunda llamada, segunda. ¿Qué? Estábamos en los chocongos, ¿no? Lo malo es que ese poeta cabal ya lo trae a todas partes, a mí se me dice que ya andan y se andan, no sé, pero entonces, ¿cuál es su motivación? O sea, él quiere acabar con la humanidad, equilibrio, claro, pues no suena descabellado, entonces, pero ¿cuántas gemas son? Ya se obtuvo todas, qué ambición de ese ser mora, me está explicando el poeta cabal, un respeto para él, por favor, volvo, me digas. Yo tampoco le entiendo muy bien, no se preocupe, yo tampoco le entiendo. Habla con mucha claridad, que le explique, explícale a Ana Bárbara, por favor. A ver, poeta cabal, explíqueme a mí. Ok, ok, ok. Ahora vamos con un programa que está en mi cora, Venga la Alegría. Donde Tania Rincón siempre nos demuestra que tiene el cuerpo y la cara de un ángel michoacano, pero la mente alburera de un aguamielero de barrio. Muy bien, perfecto, señoritas, aquí está impecable todo cuando se quiera andar en su baño, su bañito y echar un relajo, aquí están, ¿eh? A ver si me echas un ojo a la coladera porque andaba media tapada, ¿verdad? Sí, y anda muy descuidado ahorita la cañería, ¿eh? A ver cuándo vas a la casa a sacar el cochambre. No entiendo bien lo que está diciendo, pero... Necesito una buena destapada de tuberías, ¿no? Una sopleteada. No, no me queda claro bien. Y ya tengo mucho sarro en la llave, ¿verdad? Pero si no soy cerrajero, soy plomero, estoy hablando de plomería. Pero trabajas en la obra, ¿no? Se ve que echas buenos polvos. Albañilería no es ni fuerte. Yo vengo a hablar de plomería, ¿no? Bueno, el chiste es que yo estoy tan mojada y tú tan seco. Ah, entonces vos quieres que arregle una fuga o a qué vengo? Ojalá fuera sol para que me dieras todo el día. ¿O vos quieres que le instale un toldo para el sol o no? No estoy entendiendo nada. ¿Sabes Photoshop? Para que me retoques. Pues sí, estudié un poquito de diseño gráfico, pero no, no. No es lo mío. Me hiciera ser tu maestra de tercero para pasarte al cuarto, amigo. Pero yo ya acabé de estudiar en un secate y no sé por qué. No, 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 pero si buscas maestra yo te enseño lo que quieras. Y dirás... ¡Un momento! Pues está diciendo algo sexual, ¿verdad? Yo también puedo jugar, este... Yo quiero... Eh... No se me ocurrió nada, perdón. O sea, agüita, este... ¿Ahora qué vamos? A un corte, creo. Seguramente todos vieron este video de un morro que casi nos hace llorar. Bien tierno. ¿Y qué es lo que te gusta hacer en las vacaciones? Jugar castillos de arena. ¡Oh, muy bien! ¿Ya fuiste a la playa? No. ¿Y tú cómo haces castillos de arena? ¡No! Nomás es mis sueños. ¡No me voy a morir, me voy a morir de ternura! Lo bueno es que una televisora de Monterrey lo contactó y le hicieron sus sueños realidad. ¡Ah, qué bueno! Bien padre. ¡Eh, yo juego de portero! ¿Qué pasó, niño? Mucho gusto. Hola, señor. ¿Qué tal? Pepe Rauledo. Mucho gusto. Productor de televisión de aquí en Monterrey. Ah. Fíjate que nos organizamos en la televisora y... ¿Ah, en serio? Y te vamos a cumplir tus sueños, mi hija. ¡Ah, órale! ¡Qué buena onda, señor! ¡Me voy a llevar a la playa! No, no, espérate. Lucha guerra, güey. Espérate, aguántate, güey. No, aguanta. ¡Ah, te trajimos! Te trajimos dos p***os, güey. Tota de arena para que salga sus castillos. Ahí le va. Mira nomás. ¡Qué chulada, mijo! Y no está colada, güey. Para que tenga más consistencia en tu castillo, güey. ¡Ay, güey! Sigue soñando, mijo, güey. Los sueños es en realidad. ¡Ah, órale! Ahí está. ¿Sí grabaste todo, güey, o no? ¿Sí? P***o, mamón. ¿Qué hago con esto ahora? Ahora hablemos del programa donde sale Cintia. ¿Cómo se llama este programa? El de... Todo es show. Todo es show. Todo es show. Exacto. Este programa me gusta porque tiene corresponsales en varios estados de la república. ¿Qué? En Chihuahua, por ejemplo, donde no tienen playa, pero no importa. Ahí tienen lugares más bonitos que la playa todavía. Pues como aquí no tenemos playas, no tenemos mar, pero sí tenemos esta verdadera obra natural. ¿Qué les parece a toda la gente ahí en casita? Vean nomás. Deléitense con estas imágenes. ¿Qué nos tienes por allá? A ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los saludos de Chihuahua. Y pues aquí no tenemos ni playas. Ni cataratas de Ñágara, ni esas mamás. Pero quiero que vean nomás este cerro. Vean nomás el cerro tan bonito. Mira, espectacular. Porque haz de cuenta que te subes y pues está alto, ¿no? Entonces hasta más arriba dices, ¡ah, caray, no! ¡Está alto aquí! ¿No? Tú ya volteas y hay tantita agua que nosotros le llamamos que el lago, ¿no? Entonces, está chido. Entonces, arriba está el monte, el cerrito este, y luego abajo está el agua. Espectacular. Está la cosa. Muy padre, muy padre. Para que vengan todos y ven el cerro y se van a quedar, ¡ah, no! Sí, está bueno el cerro, ¿no? Entonces ya, cuando vas caminando por el cerro, pues ahí están las hierbas y que una piedra. Y se me metió una piedra en el zapato y toda la cosa, ¿eh? Está bueno, la verdad, ¿eh? Qué padre. Regresamos con ustedes para que hablen acá bien de Chihuahua, ¿eh? Cuando pueda, vengan, porque está perro. Regresamos al estudio. Ok. Muchas gracias. Gracias. Pues básicamente es un cerro y ya, ¿verdad? Sí. La verdad, bastante equis. Ok. Algo más que llamó mi atención en todo un show es una dinámica de preguntas y respuestas donde no sabemos si los que concursan son los invitados o los conductores. Ok. Por 300 puntos. ¿Cómo se llama la pirámide de Chichen Itza? Ajá. Mira, yo pensé que se llamaba Chichen Itza. Aquí todo el mundo aprendemos algo el día de hoy. ¿Qué? Imagínense a Roger en Chichen Itza, hombre. Qué vergüenza, de verdad. Bienvenidos a una de las zonas arqueológicas más importantes de México, Chichen Itza. ¡Wow! Chichen Itza, ¿eh? Sí, sí. ¿Será que podemos entrar a Chichen Itza? Pues sí, güero. ¿Qué? Entonces ya estás adentro de Chichen Itza. O sea, espiritualmente, ¿no? Les decía, Chichen Itza, cuando fue descubierto... ¿Y qué hay dentro de Chichen Itza, eh? Con lo que ves, plantas, árboles... ¿En serio? Pero no se ve tan grande, ¿eh? Sí, más o menos. Este bueno les decía, Chichen Itza viene del nombre... Disculpe, disculpe, disculpe. Mande, güero, mande. Y más o menos, ¿cuántos pisos tiene Chichen Itza, eh? Nomás hay este piso ya. Normalmente fue en el año de... Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Qué pasó, güero? Y aparte de este Chichen Itza, ¿hay otro Chichen Itza? Este es el único Chichen Itza que hay. ¿Qué piensas cuando escuchas Chichen Itza? Mande, mande, güero. Y solamente digo Chichen Itza que está allá por el DF. Este es más o menos igual, ¿no? No, güey, este es el único Chichen Itza. El otro no sé cómo se llama. Ya, Chichen Itza defiende su Chichen Itza. Piensa lo que quieras y haz lo que quieras. Entonces, ¿puedo entrar a Chichen Itza? Sí, güero, ya estás, ya pagaste, güey, ya estás aquí, güey, ya. Mande, tema, fíjense que entre más videos de niños en Internet veo, menos ganas me dan de reproducirme, muchachos. Porque en cualquier momento estos hijos de la chichen Itza te agarran y te aniquilan. No se puede confiar en los niños. Vean esto, por favor. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasó, jefe? Te tengo un encarguito. Ah, sí, dígame, ¿para qué ser, güey? Pues resulta que un güey se pasó de verdad y vamos a mandarle un mensaje bien claro. Cuando lo echamos, cuando lo echamos. Mira, si ves a aquel güey que está flotando por allá, yo tengo que te encargues de él. Simón, yo me encargo. Pero quiero que sea discreto, mijo. Va, ok, va. Y simpático a la vez, por favor, que nadie se dé cuenta. Van a ser 180 pesos, unas frituras de las de Arito con limón y salsa. Todo, chico, por eso confiere usted. Y la película de Cars, la 3. A mí me cuenta con algo. Ahorita vengo. Es momento ahora de hablar del programa que se hizo viral, ¿eh? Pero no en redes, sino porque todos agarraron el mismo virus ahí, enfermedad sexual. Me refiero a enamorándolos, muchachos. Esta semana aprendimos de una relación. Una relación puede funcionar, muchachos, si ambos se quieren y se respetan. Obvio. O si alguno de los dos es controlador y súper loco. Ah, claro. Estuvo padre. Ya entrando en confianza, nos revisamos. Bueno, él me revisó el celular a mí. ¿Qué te escribieron o qué? Nada. Solamente fue para ponerla nerviosa, porque en realidad todos los mensajes ella me los enseña. Porque quiere. La verdad es que ella me enseña todos los mensajes que le llegan al celular porque quiere. ¿A poco no? Este, bueno, tanto así como querer, pues no, ¿verdad? No, así te gusta, así te gusta, la neta, así te gusta. No te hagas, ¿eh? Ey, 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 ey. ¿Quién es ese tal papi, ey? Es mi papá, literal mi papá. Será el sereno. Yo no quiero que estés mensajeando con el señor, ¿eh? Bueno, ya, pues... Ey, me vale, ey, ey, me vale más. Bueno, ya, está bien, ya, no lo voy a hacer esto, chaval. Así me gusta, ¿eh? Nomás es para ponerla nerviosa. La verdad es que también me pide permiso para ir a todos lados, pero eso es porque ella quiere, ¿eh? Ey, Eche, ¿dónde vas? Al baño, me anda del baño. Ey, ¿seguro vas con el tal papi ese? No, claro que no, es mi papá, te recuerdo. Y así como va mucho patanazo ese programa, también en ocasiones podemos ver a verdaderos maestros de la palabra, como este poeta. Pongan atención. Entonces, ¿tú estás trabajando en algo para tu superación personal? Sí. Sí, bueno, este, mira, yo sinceramente pienso que... Sinceramente pienso que podemos... ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Estás nervioso, Anto. Sí, perdóname. Oye, ¿y tú qué me dirías para conquistarme? Sí, bueno, este, yo sinceramente, este... Ahora sí que, mira, yo... O sea, yo sinceramente siento que lo... Que podemos... Bueno, yo siento que ir a... ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Ay, Carmen, es lo más bonito que me han dicho. Sí, quiero cita. ¿En serio? Es que la verdad, a Geo ni aquí en la pele. Estaba lavada bien baja, la verdad. ¿Ah, sí? Felicidades, Geo. Bueno, dejemos a los virales enamorándonos y mejor hablemos de los virales del Internet, como este morrillo que de grande podrá presumir que sus papás lo olvidaron en un mini super. Por favor, no le grites. No, no te preocupes. No, no, ¿cómo que no te vamos a gritar? No, vamos a ir. Espérame, yo te bajo, no te bajes tú. Espérame, yo te bajo. No, yo no te bajes. Por favor. Espérame, ¿qué pasó? Se quedó en el o... Ahí lo dejó en el o... Se quedó en el o... Dios mío. Sí, se quedó en el o... No sé por qué siento que la familia se arrepintió un poquito de lo que el policía le llevó al niño. Como que no lo quería tanto, siento. Entonces le dije, búscate algo de tomar y pum, que me salgo. No le vaya a gritar, eh. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Papá, es que dejaron a este niño olvidado en la tierra. ¿Este? No, este no es mi niño, ni lo conocemos. Él me dijo que ustedes eran sus papás. No, hombre, ¿qué? No. Este, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, niño? ¿Dónde te ubicamos? Sí, es mi mamá y mi papá, se lo juro. Hasta tengo fotos, diré. De seguro photoshopeó las fotos para quedarse con nosotros, eh. Es un estafador este niño, no le haga caso. Eso sí puede ser, eso sí puede ser. Mis hijos son bien capaces. ¿Verdad que sí? No se puede confiar ya en esto. No es cierto, sí, señor. Una disculpa, señores. No puedo creer que le creí a este estafador. ¡Vámonos! ¡No, man, señor! ¿Verdad que sí? ¿Le saben muy bien eso del celular? ¿Seguro que eres un niño? ¡No, sí soy niño! Se me hace que eres un enanito, vente. ¡Ay, no más! Rale, lléveselo. Adiós, niño. Ya, vieja. Ya nos deshicimos de uno. Ya, no más, nos falta este güey. Párate en el siguiente mini super, ahí lo dejamos. ¡Oficial! ¡Cállate, cállate! No te pasa por no ser planeado. El video que veremos a continuación nos demuestra que en una buena borrachera siempre tiene que haber caballitos de tequila ¡Ah, sí, obvio! ¡Es pura sal, güey! ¡Ten! A ver, ¡ten! ¡Ten! ¡Tómale aquí, rápido! ¡Ten! ¡Tómale aquí, tómale aquí, tómale aquí! ¡Es un tenicero, penta! ¡Perdón, perdón, perdón! A ver, ¿qué es esto? Por aquí dejé un detergente, ¿no lo ha visto? Ándale, le desecho y me lo pongo. Dame eso, güey, dame eso. Bueno, va a ser la peor p*** de mi vida, güey. ¿Te molesto con mis análisis? Sí, ya me voy a la canción. ¡Guay, ya me los pasé! Con eso me estaba en tibio. Gracias. Hablando de morras distraídas, escuchen, por favor, a esa chavilla que anda un poco perdida en el tiempo. ¿Cuántos minutos tiene una hora y media? Ay, ¿60? No. Ay, no sé. Tú sabes, tú sabes cuántos minutos tiene una hora y media. ¿Cuántos minutos, güey? ¿60, no? ¿60 más 30, güey? ¿60? ¿80, no? ¿Una hora y media, 60? ¿80? Ay, Dios mío, ya me imagino esta morra cuando quede de verse con su novio, ¿no? Madre. Cállate. Ok, amor, pero más o menos como que era. No, ahora nomás salgo de trabajar y llego por ti como en hora y media, ¿ok? Ok. Entonces, ya en la noche, pues. Son las 2 de la tarde, amor. Ah, bueno, entonces, ¿cómo a las 8? Bueno, a las 8. Son las 2 de la tarde. Ah. En una hora y media paso por ti. Entonces, ya mañana nos vemos, pues. Piénsale poquito, mi hija, piénsale poquito. Sí. Son las 2 de la tarde. En una hora van a ser las 3. ¿3? Y después media hora, ¿qué hora serían? Dos y media, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar nada más tiempo. Madre. Bueno. Son las 2 de la tarde más una hora y media vendrían siendo. O sea, no nos vamos a ver. A ver, a ver. Nada más. Cuéntale nomás porque estás bien buena, hija de la chica. Ajá. Llego en una hora y media, son las 2. Cuéntale, pendejada. Ya estás aquí afuera. Llévalo, ¿eh? ¿Sabes qué? Hasta aquí se acabó esto. Estoy harto, o sea, sí estás buena y todo, pero me estás bien, güey. Ya, güey, no. Mejor nos vemos a las 3 y media. O sea, por eso, en una hora y media, güey. Ay. ¡Madre! ¿No se les ha pasado que cuando van a la playa cada vez hay más comerciantes? Sí. Desde los que te hacen trenzas hasta los que venden churros y te perrean. Nada más. Africanos. ¿No se les ha pasado? Hola, ¿qué hay siempre que van a ir? Conforme a las put Nigra. ¡No se les ha pasado! ¡F agree! ¡Sí, police! ¿Qué tal, eh? Sí te saca el relleno del churro, ¿eh? Fácil, sí, fácil. No sé, dicen que así son los tables de allá. Dicen. La churrera más sensual, Mari Carmen. Vean cómo esparce esa sujita, Mari Carmen. Muéstranos lo que tiene. Ella sí te pone bien caliente el churro, ¿eh? No son rellenos, pero si quieres, te los puedes rellenar. Muchas gracias, Carmen. Ahora les pido un aplauso para la trencera más sensual de toda la costa. Ella es Teresita. Te puede trenzar donde sea que tengas pelo, papi. Y no tiene que ser con las manos. Disfruten de la sensualidad de Teresita. Además, también vete pulsera. Finalmente, la estrella más grande de la noche. Él es Jacinto. Te consigue paseo, lancha, aquamotos, la banana. Y puede hacer que se te parachute. Venga, Jacinto. Puede ser tuyo, pero primero tienes que pagar. Oh, bien, bien, bien. Hay que ir, hay que ir. Está bueno, ¿no? Está cachondón. Está bueno. El siguiente video tiene que ver con motos y cheve. La combinación perfecta. Sinceramente, estás bien estúpida para manejar, la neta. Ayúdame, güey. No siento la pierna. Amigo, no dejen manejar a las mujeres, güey. No, no estés grabando, güey. Ayúdame. Sí me asusté. ¿Eso qué importa? Nomás porque agarré bien la chela, ¿eh? Si no, no te la perdono, te lo juro. Sí, ven por ayuda. Sí, 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 ahorita voy. Nada más que primero voy a llegar a saludar a la fiesta porque si no vamos a llegar tarde y se me hace una grosería. ¡Primero la ayuda! Ahorita voy, ahorita nomás llego a saludar rápido. ¡No más, güey, no siento la pierna! Es que quedamos a las tres, ya son las cuatro. Ahorita vengo, no exageres, no tienes nada. Ahorita vengo. Ya ni porque yo me raspe el todo. Está bien buena esa rola, güey. Que tú eres, güey. No, no te iba a venir tu vieja, güey. Ah, chiste. ¿Es cierto, verdad? Sí, güey. Ahorita vengo, es que se sintió mal. Ah, ¿cómo que es? Sí, de la panza, güey. Ya ves cómo es delicada. Son bien locas las viejas, la gente. ¿Sabe quién es, güey, tu prima? Ah, sí, no, güey, te la perdoné. Ah, mamá. Marta. ¿Sabes manejar? Sí, güey. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!